Y el futuro es una nave que por el tiempo volará Pasa turno después de Marte, nadie sabe dónde llegará Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar Aprovecha los mejores que después no volverán La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo Tú lo pintarás Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo Tú lo pintarás Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo Tú lo pintarás Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo